Desde el año pasado, la Alcaldesa de la Paz ya firmó el convenio con la compañía Score One Thousand o Score 1000. Nos pidieron el apoyo para dicha carrera que es de relevancia a nivel mundial. Son este deporte tan tradicional de su California, como es el off-road. Y bueno, la Alcaldesa de la Paz se comprometió a darles todo el apoyo al 100% a la organización de dicha carrera. Lo cual, pues a través de sus diferentes direcciones, que son por ejemplo la Dirección de Seguridad y Tráfico Municipal. La Dirección de Ingresos, a través de la Inspección Fiscal. Y bueno, sus diferentes direcciones, la Dirección de Turismo, por supuesto. Les hemos brindado todo el apoyo necesario a dicha carrera para que se lleve a cabo 50 tiempos. Es muy importante, esta carrera para la paz significa el evento deportivo más grande que hay. Se lleva cada dos años y representa una derrama económica importantísima en lo que respecta a hotelería, a gastronomía, a todos los servicios que ofrece la paz. Nuestra ciudad pues les ofrece seguridad, les ofrece un buen clima, les ofrece bellezas naturales incomparables. Y sabemos que los visitantes se sienten muy cómodos, se sienten muy contentos de llegar a la paz. Cada dos años, de acuerdo a los reportes de los mismos hoteles, se encuentran al 100% en esas fechas de baja mil. Son reservaciones que los hoteles están tomando por tres días cuando mínimo y se encuentran ya prepagadas el 16, 17, 18 de noviembre. Ya se encuentran prepagadas y se encuentran al 100% todos los hoteles, a excepción de algunos hoteles de menor categoría. Los hoteles de tres estrellas hacia arriba se encuentran llenos a tope todos. Que para nuestros visitantes foráneos, si no encuentran hospedaje en los hoteles que tradicionalmente se hospedan, pues ofrecerles una disculpa y estamos en la Dirección del Turismo Municipal para ayudarles en todo lo que se les ofrezca, para visitarles alternativos de hospedaje. Nos pueden localizar en el teléfono 121-6870, que es la Dirección General de Desarrollo Económico, y ahí estamos nosotros en la Dirección del Turismo adentro de la misma oficina. Gracias.